Hola, esto es Frank Rodríguez y ahora quedo, voy a hacer esta entrevista en español para mis amigos y unos fanáticos que tengo que entienden puro español y ahora tengo el placer y el orgullo de estar con mi amigo Freddy Ramos, que es una persona que conocí, y estamos hablando de 84 o algo así, 1984, fue hace mucho, pero yo conozco a Freddy desde, todos trabajamos en un club, no juntos al mismo tiempo, alternamos en el club caché, estaba Ramón Stagnado, Betú Corbello, Frank Rodríguez, que soy yo, y Freddy Ramos, que está conmigo ahorita, y tengo un placer, para mí es un orgullo, pero también me gusta, muchas veces porque los conocemos musicalmente por lo que hacemos, tocamos guitarra, es nuestra pasión, pero todos tenemos una historia, y la historia muchas veces es uno, cómo empezamos en esta carrera, que es difícil, esa carrera es difícil, pero cuando llegamos a Los Ángeles, todos ya estamos preparados, estamos practicados en nuestras escalas, pero muchas veces yo quiero saber de mis amigos, cómo empezamos esta carrera, y ahorita quiero, que no quiero hablar mucho, porque yo quiero que Freddy te explique de su vida, y yo, como te digo, tengo tanto orgullo, que puedo estar con él hoy, y Freddy, mucho gusto, gracias por estar aquí. Bueno, eso, que me hayas invitado, estoy muy contento. Qué bien, qué bien. Y para mí, digo, todos empezamos música, todos empezamos, yo pienso el amor de la música, y muchas veces yo, hay gente de verdad que nomás, si les pregunto, cómo empezaste, me dicen tantas diferentes cosas, muchas veces ni es la guitarra, pero yo quiero saber, cómo empezaste a tocar, tú, usted. Déjame empezar por el final, Kainos, el final. Cuando estábamos en caché, que éramos cuatro guitarristas que alternábamos, esa es, viene a ser la meta de cada uno, encontrar un círculo donde uno pueda desarrollar su skill, su arte, sus habilidades. Entonces, eso es muy importante que eventualmente lo encuentres profesionalmente. Ahora, a tu pregunta de, cómo, cómo llegué yo a amar la música, y por qué, yo no vengo de una familia de músicos. Yo soy el primer músico, por parte de padre y de madre, ever, que existió. Y yo vengo de Uruguay, un país en Sudamérica, muy despoblado, la mitad de la población está en la capital, en el sur, y el resto del país está abierto, y hay muy poca gente. Yo soy de ahí, de donde no hay nadie. Entonces, yo me crié en una granja, una chacra, granja, no, no, a farm. A farm, sí, farm. Con mi hermano, que era más chico, mi padre y mi madre, lejos de la ciudad, sin contacto con gente, con niños, con nadie. Todo el día, mi madre cantaba y ponía música pop, entonces estoy en la radio, y cuando venía mi padre del trabajo, ponía la música clásica, le gustaba Vivaldi, Bach especialmente, y por supuesto, todos los clásicos. Música clásica. Y lo, he would blast, la ponía a todo volumen, ¿no? Ok, me tienes que preguntar, o decir, ¿qué año era esto? ¿Cómo en qué año? Eso es el año, los años 55, 1956. Ok. No había internet, no había nada. ¿Pero tú escuchabas eso? Yo escuchaba mi madre cantando tangos, escuchando música pop de Sudamérica, que es el folclore. No solo de las pampas, sino también la música brasileña, ok, y tangos, específicamente tangos. Entonces yo tengo recuerdos. Yo no sabía que la música, check this out, que la música era hecha por personas, gente, llamados músicos, que tocaban instrumentos musicales en grupos. No, no tenía idea. Para mí la música era, no sé, el sol, el viento, la lluvia, un fenómeno natural. Entonces yo tengo memoria, como no tenía contacto con otros niños ni con otra gente, yo jugaba solo en el campo, en el medio del campo, y tengo memorias de tener tres, cuatro años y estar escuchando, improvisando melodías en mi cabeza. Eventualmente, eventualmente tuve que ir a la escuela, entonces empecé a ir a la ciudad, y ahí fue cuando me di cuenta, caí en la realización de que los músicos hacían música con instrumentos. Entonces ahí fue donde me atrapó la pasión por ser músico. Pero escuchando lo que estaba en tu casa, en tu casa había la música, pero no había una manera actual de ver. No, por lo general, uno viene de una familia de música, a los seis años te ponen a estudiar solfeo, piano, instrumento, que fuere. Para mí eso no ocurrió hasta los catorce años que yo agarré la guitarra por primera vez. Increíble. Y por eso, ¿sabes qué? Yo te voy a decir, sí he entrevistado a bastantes personas, y es una manera común común que un gran músico empieza de verdad a desarrollarse en la música popular. También técnica música, pero lo que es, ellos van a tener por lo regular un sentido más interesante que si fuera uno técnico. Si uno es un técnico, como si Tomás tocaba clásica, o tocaba puro jazz, o tocaba una cosa, pero uno que está escuchando así y no tener esa otra forma, porque sí, como dices, uno que estudia piano, o tú estudias violín de seis años, eso es otra cosa. Es lo normal, lo normal. Ocurre normalmente. ¿Y en la escuela usted tocó? No, no, para nada. En la escuela rural del interior de Uruguay, en 1955 esas cosas no existían. Eventualmente, yo vivo ahora en Los Ángeles, soy un músico de estudio, y tengo la especialidad de todos esos instrumentos sudamericanos, en su mayoría étnicos, que es lo que me ha hecho aparte. Pero yo me formé, eventualmente, como músico de blues. Mi primer grupo se llamaba Díaz de Blues, y teníamos discos y giras, y eventualmente, en Uruguay, en los años 75, se dio la dictadura militar, y nosotros, los de pelo largo, éramos target. Nos llevábamos presos. Entonces, me fui a Europa, a España, con un grupo de rock, de Uruguay, llamado Siglo, como Siglo, pero con una P, que también, un grupo que ya era famoso, tenía discos. Al poco tiempo, nos disolvimos, y me fui a vivir al sur de España, en Sevilla, Cádiz, donde se toca flamenco. Y parte del grupo ese de rock, tuvimos que aprender a tocar flamenco, para sobrevivir. Y nos fuimos de gira, por toda España, con un grupo, que era precedente, a Chipsy Kings, y toda esa historia, que vino años después. Después, después. Nosotros, en esa época, ya hacíamos sevillanas, pandangos de huelva, por supuesto, rumbas, y todo. Rumbas flamencas. Y por haber. Sí, ahí. Y eventualmente, quise estudiar, y me vine a Estados Unidos, a estudiar, un guitarrista, de Sudamérica, que toca flamenco, ok, que le gusta tocar blues, pero tiene un nombre, como Federico Ramos, ¿no? Entonces, era raro. Lo que yo hacía era raro, y no cabía por ningún lado. Eventualmente, empecé a encontrar gente como ustedes, donde mis talentos, o cosas, que uno sabía, eran útiles. Interesante. Y ahí empezó mi vida profesional, aquí en Estados Unidos. Interesante. Porque para mí, digo, como Ramón, Ramón y nosotros los conocimos, no los conocimos en el caché, los conocimos en otro lugar, porque yo también toco charango, pero es interesante que las cosas que nosotros sabemos, como grupo de músicos latinos, hispanos, de México, de Sudamérica, es como una ventaja. Claro, eso es lo que te iba a decir. Hay formas de dar vuelta la tortilla, como decimos en España, España. y lo que sea tú débil, hacerlo tú fuerte. Eso me lo enseñó Joan Sebastian. Dice, yo no soy un gran cantante, pero con mis limitaciones de la voz que tengo, he creado mi propio estilo. Interesante. Entonces, siendo de Sudamérica, habiendo crecido en España, habiendo trabajado con una cantidad de mexicanos por décadas, habiendo hecho tours con Joan Sebastian, digo, con John Anderson, gente del rock de aquí, a Jackson Brown, y con gente del jazz, Yusef Latif, en fin, era como el que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no? You spread yourself too thin. Too thin, sí, sí, sí. Entonces, hay un momento en que tú tienes que tener la perspicacia de ver si los métodos que tú estás usando están dando resultado. Y tienes que tener la flexibilidad para ver si algo no funciona, para cambiarlo. ¿Ok? Entonces, mi primer fallo era la mala lectura. Yo no leía muy bien, todavía no leo muy bien, pero empecé a perfeccionar ese skill, ¿ok? Para poder ser competitivo, y ahora toco en todas estas músicas, en todas estas películas que tienen algo que ver con Sur de la Frontera, Sábado de Border. Sí, 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 sí. Porque te digo, lo que hace Disney, hace muchas buenas cosas. Para mí, digo, es una etapa ahorita. También empezó, yo pienso, en los 60's, cuando vio, había gente como Gilberto Puente. Porque Gilberto empezó a hacer trabajos por Disney durante la época, durante la época, cuando David Crockett, había una época en que Disney estaba haciendo películas, yo pienso, vaqueras, así como de cowboys, algo así. Pero también tenían, yo pienso, películas, no había mexicanos y necesitaban ese sonido como requintistas. Sí, sí, sí. Gilberto Puente, uno de los primeros que conozco, que tuvo, no voy a decir un éxito, pero yo sé que Disney le encantó a Gilberto, y Gilberto entraba a Los Ángeles para hacer esas grabaciones. Sí, sí. Con Vicky Carr también estuvo, hizo las cosas con Canciones de mi Padre para Leonard Ronstadt. Sí, sí. Sí, me encanta ese ángeles. Gilberto era el que hizo, pero no requintista como Los Tríos, era más bien buenos requintos, pero más como guitarrista mexicano. Oh, mira tú. ¿Susup viste eso? No, no, no. ¡Estamos aprendiendo! Oh, sí. Hace poco grabé con Checha Lara un disco de Ángela Aguilar que se llama Boleros. Y Andy y yo tocamos las guitarras y el requintista es el de Los Panchos. Oh. Y ellos hacen los coros también. Oh, ok, ok. Y cuando, esto era la música con nosotros. Esto es la música con Los Panchos. Es como que ¡Wow! Pues, para mí es una mezcla y para mí y yo sé que hay música clásica y hay música que es regional y hay música que crece aquí. Que empieza, hace como como dicen el fusion, como se mezcla y ahorita es una etapa en donde se escucha eso y usted tocó por en Coco, ¿sí? en la película de Coco. Sí, hablando precisamente de Coco y de Disney, hice Encanto, hice Wish. En Coco ellos se preocuparon, se ocuparon y preocuparon de que fuera todo auténtico, desde los colores de las Miracles, de las ofrendas, papel picado, todo, todo, hasta la guitarra. Porque cuando tú ves o a el niño o un esqueleto o quien sea, hasta el mariachi en la plaza que toca en la guitarra y tú le ves la mano, tú lo que escuchas es lo que es está ahí. O estás viéndolo tocando. Porque cuando yo estaba en el estudio grabando en vivo algunas cosas con Gael, pusieron cámaras, entonces de Animated, hicieron animación al movimiento de mis manos. Porque una cosa terrible para un músico es ver una película, ver un actor pretendiendo que sabe tocar y decir, no, no, me estás mintiendo. Y ellos tuvieron la delicadeza de hacer eso detenidamente y prolijo, bien y son mis manos. Son tus manos en la... Ok, estas manos son las de las manos de Miguel. Miguel y Héctor. Ahí están. Pero, pero, digo, yo sé que y eso es una cosa que ahorita se escucha más y se está escuchando bastante como música regional y... pero en la guitarra de nylon y también de la de doce cuerdas como el bajo sexto. Pero yo te iba a preguntar, tú de joven cuando estabas en Sudamérica ¿escuchabas esa música? ¿Tú sabías? Porque todo el tiempo técnicamente todo el tiempo ha estado. Digo, esa música tiene su historia de como los tríos, los panchos, los... Gilberto, había gente que de verdad ya estaban en esa... Era, era, como te digo, regional, pero era fuerte el mariachi. ¿Tú escuchabas? ¿Tú sabías de chiquillo? Los... De niño, no. De adolescente me encantaban los boleros y entre adolescentes a veces nos juntábamos a cantar boleros que eran populares. ¿Eso fue en España? Eso fue en Uruguay antes de ir a España. Eso era con doce, trece, catorce años. Ok. Cuando uno empezaba a decir, a ver, ¿cómo es esto de la música? Los acordes, muéstrame, ¿no? ¿Y cómo aprendiste eso? Digo, porque tienes doce años y estás en Uruguay y estás aprendiendo y había un profesor o un músico. No, el profesor mío vino a los catorce años. Yo me apoderé de una guitarra de un amigo y empecé a sacar cosas de los discos, ¿no? Tenía, por ejemplo, un amigo, cuando yo tenía ocho o nueve años, tenía un amigo que su hermano mayor tenía la colección de los Beatles. Yo me la traje a mi casa y me la ponía en el tocadisco e intentaba, ¿no? A ver de qué era así, totalmente autodidacta de oído. ¿Discos? ¿Eran discos o cintas? No, no, discos, discos de vinilo. Ah, ok. Y por eso es que eventualmente, para ser músico de estudio, tú necesitas una serie, además de imaginación, que es lo más importante, necesitas tener, poder leer bien. Yo no sé, tuve toda mi vida de oído, ¿no? Lo cual es algo que uno desarrolla, ear training, es muy importante, pero no es suficiente, no basta, no alcanza. Uno tiene que sentirlo, tiene que poder escucharlo, sentirlo, y poner, no nomás eso, tienen que saber cómo ponerlo en la música. Y ese es el chiste, ¿sí? Cuando tú llegas a un estudio de grabación, el compositor ha tocado en su imaginación lo que te está pidiendo que tú leas e interpretes y lo traigas a la vida en su cabeza. Pero para ti es un pedazo inerte de materia muerta, ¿ok? Es como, no sé, cuando un doctor viene, viene algo, you know, give way, give way, and they bring a guy whose heart has stopped y el corazón le paró y dice, el defibrillator, clear, boom, y él revive. El defibrillator mío es la guitarra, ¿no? Entonces, tengo que hacer que eso cree vida, que llene la imaginación, que cree una película, que cree ahí una imagen y que, sobre todo, en soundtrack de películas, la música mueve el plot, mueve lo que está pasando y te dice qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que va a pasar, anticipa todo y uno tiene que tener la perspicacia de poder interpretar al productor, ¿no? al compositor, al conductor, ¿no? y conciliar todo eso con tus conocimientos, con lo que uno ha aprendido y hacer que la cuestión funcione y siga moviendo una maquinaria enorme, porque la maquinaria de los estudios de grabación donde hay 50, 60 músicos, tú no puedes llegar ahí y hacer perderles el tiempo tratando de ver cómo vas a descifrar un pasaje, ¿no? uno tiene que llegar ahí afilado, ¿no? con todo. Yo le explico, yo tengo un estudiante que aquí es, él más bien es reglista para las orquestas, para las películas, un único se llama Edward Tribeck, también yo lo entrevisté y es buena, ya tiene bastante, bastante, tiene como 42 años y pero bastantes directuras, ya tiene yo pienso unos 80, 90 películas y pero ha hecho muchas cosas pero yo les explicaba todo el tiempo que estás en un momento que tienes que conocer lo que es esta música y también conocerlo y poder hacerlo ese tiempo porque va a haber 50 personas quizás 40 pero no importa si hay 30 todo es dinero es dinero es dinero es mucho dinero es mucho dinero por eso quieren y hablamos así de diferentes tú sabes situaciones en donde uno tiene que cumplir ese momento la ley yo y pero música clásica tú nunca aprendiste es como de eventualmente sí eventualmente estudié Zorr Aguado algunas piezas de Bach y todavía hoy por hoy día las practico es fundamental si tú tocas guitarra clásica de nylon sea el estilo que sea que pase por la escuela clásica que pase por Tárrega todos los compositores que excedieron en el siglo al principio del siglo XX más que nada la historia de hacer la guitarra un instrumento aceptable solista como un solista sí y eso para mí cuando yo escucho yo a mí de chiquillo cuando yo estaba aquí yo lo hacía todo el tiempo estaba nomás pero una cosa que yo hacía para practicar para mí era como el ejercicio como correr cuando uno se está calentando exacto sí me gusta como si fuera música también importante pero para mí era aprender usarlo para para el ejercicio para poder mover los muebles como cualquier cosa exacto sí ¿y qué fue ese profesor? ¿fue en España? no, no eso fue en Uruguay el profesor era un español que en realidad era violinista y era un señor mayor que venía todos los martes por media hora ah, qué bien y ahí fueron mis comienzos de clásico y le estoy muy agradecido estoy solamente sumamente arrepentido de no haberle prestado más atención era tan ignorante como y no cuanto menos sepas tú eres más audaz ¿no? hay un fenómeno que ahora no me acuerdo cómo es llamada de la gente que es cuanto menos conocimientos tengas tú más piensas que eres capaz de hacer algo y estás equivocado la gente después que aprende se da cuenta que no era no era tan tan fácil pues yo era el primer candidato de ese síndrome de ser muy arrogante y muy ignorante y por consecuencia hice cosas que ahora digo pero no te das cuenta que no estabas capacitado no estabas preparado no eras no podías haber hecho eso bueno pero Jura Maira no he sufrido mucho de ese síndrome sí sí es como yo entiendo yo entiendo pero son cosas que por el tiempo la joventud muchas veces tú tú sabes yo sé mejor yo no no yo sé mejor y es una parte es una cosa humana ¿sabes? y al último uno tiene que poner digo todo pasa por una razón y de todas esas razones muchas veces gente no quede entender esto pasó por esto pero al último tú me entiendes porque todo ha salido bien a los golpes uno aprende lo que sí los espero esperemos que uno llevó en España no que yo tenías yo pienso que ya unos 20 años cuando estabas en España no no sí 20 19 20 años ok y ahí no buscaste profesores o exacto yo busqué profesores pero me fui al Real Conservatorio de Madrid yo quería tocar jazz ok esa es la carrera clásica eran 11 años y yo me reinscribí en el Real Conservatorio de Madrid el primer día de clases que yo no sabía leer música llego ahí y niños y niñas que me llegaban por aquí leían en las 5 claves y me dio tanta vergüenza que no fui más por eso fue que vine a Estados Unidos a estudiar primero fui aquí y después acabé hice un curso por correspondencia con Berklee Boston College de Arranging y todo siempre autodidacta pero te dio algo bien esos niños que estaban me dio vergüenza ay I'm sorry me sentí así tan insignificante ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de lo lo arrogante que había sido y pero acá también puede pasar aquí en Los Ángeles porque estamos digo aquí estamos en Los Ángeles estamos en Santa Mónica California pero en Los Ángeles cuando llegan músicos vienen músicos de todo el mundo y en muchas veces esos niveles son altos altos depende en la situación si uno se pone así en lo que es los conciertos música clásica música jazz y hay gente prepara su su lectura digo te puedes estar allí con un gran músico y muchas veces así pasa digo nosotros me tocó tuve la el privilegio yo muchas veces tuve la suerte que había un gran músico ahí enseguida de mí porque así es Los Ángeles y una vez uno puede ser ay ves que este tipo es un nivel alto musicalmente y uno dice ay 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 pero eso me daba más más como más ánimo exacto cuando tú entras en la realización cuando tú te das cuenta de que las cosas son así y hace lo que tú estás diciendo que tuviste que hacer tú vas con músicos mejores que tú y si tu nivel está aquí y el nivel de ellos están ahí eventualmente tu nivel empieza a subir de repente ellos se van y caíste me pasaba con Yousef Latif cuando yo tocaba con Yousef Latif yo hacía cosas que ¿de dónde salió esto? ¿de qué lugar de mi alma de mi imaginación salió esto que es tan me llama tanto la atención ¿no? ahí tiene interesantes las cosas sorpresas y como dices tú el músico muchas veces está aquí el que tú tú estás bien ay tú estás aquí y muchas veces lo que pasa es que ese músico ya está en ese nivel quizás va a subir un poquito más quizás no y pues ya está pues va a haber un momento que tú llegas a esa esa plaza y es interesante y muchas veces digo es una cosa que pero si uno lo ve así y uno ay yo nunca voy a hacer eso eso te quita el ánimo no hay que tener cuidado porque el proceso de aprendizaje no es un proceso gradual lo experimenté yo tú aprendes y te estancas y de repente no pasa nada y sigues practicando y de pronto un día estás ahí y entiendes entiendes yo y Ramón hablábamos mucho porque ensayamos practicamos mucho en la mañana comíamos mucho café y practicando y yo estoy hablando y muchas veces yo le hablé una vez de una cosa que de la lotería porque aquí se juega la lotería para ganar todo el lado gente puede ganar se puede ser rico de un día al otro y le dije Ramón que sabías tú si si ganabas el jackpot si ganabas todo el dinero ay no 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 yo nunca juego eso porque me quita el swing de la vida y cuando me dijo eso era interesante porque yo también escuchaba Ramón porque éramos amigos y pero si uno para haciendo algo porque hay una ganancia de dinero fama o lo que puede lo que puede haber en el mundo te quita el ánimo de que de ser mejor y ahora yo tengo doctor y no tengo que y pero era interesante porque uno va a llegar a ese lugar entonces hay que no parar y aquí estudiaste aquí en era GIT yo estudié en GIT hice un curso de un año era una escuela en esta época era vocacional ¿cómo que año? 1980-81 ok entonces había un curso de Cantor y un curso de blues un curso de esto un curso de lo otro y después había teoría y eventualmente iba a volver a España porque dejé mis cosas ahí y empecé a trabajar empecé a tocar con músicos aquí de alto nivel de muy buen nivel eventualmente fui a Call Arts donde obtuve me dieron ahí un scholarship yo tuve una a bachelor en fine arts ok en GIT había estudiado con Joe Pass con Joe Diorio con Tommy Tedesco Ron Este a Pat Martino en Call Arts el director era Charlie Hayden el bajista el bajista entonces tuve la oportunidad de incorporarme a su Charlie Hayden orchestra la llamaba Liberation Orchestra and one of the pieces una de las piezas yo soy como te había dicho de un lugar que se llama 33 en Uruguay en Perdido de donde un compositor de mi ciudad natal había hecho un tema una canción que se llama Milonga del Fusilado que Charlie Hayden dice let's do it vamos a hacerla con nuestra big band increíble oh wow que como como pasan las cosas que interesante mira yo yo veo eso te digo porque lo que estás hablando son escuelas porque la gente que no conoce GIT viene siendo instituto de tecnología para guitarra y al último es bien es bien curioso pero todavía existe si existe ahora se llama MI si y pero en la época de los ochentas era como colegio que venían guitarristas nomás para aprender y estar en ese ambiente porque era un ambiente y pero al último yo pienso no me gustó la palabra tecnología pero era un instituto era un nombre raro para la escuela de música ponerle tecnología fue siempre como que ¿por qué? si si tecnología pero era un gran lugar y ahí estaba ahí estaba usted estaba allí en era época fuerte porque también habían muchos gran músicos que estaban Howard Roberts y también estudiantes porque parece que estuvo Scott Henderson estuvo allí exacto de ahí salió también Frank Gabbale eran todos contemporáneos míos y aquí estuvo usted yo conocí yo estuve aquí desde los 70 qué año llegó aquí en abril de 1980 ok yo estuve un poquito antes de usted vine directo de Madrid ok qué curioso porque nosotros teníamos yo estaba en el West Side donde subió usted vivió no yo primero vivía en Hollywood cerca de la escuela que es en Hollywood Boulevard y Highland ok ok para gente que no conoce el Hollywood con los ángeles es grandísimo y es el corazón de Hollywood el corazón digamos turístico de Hollywood sí sí porque el corazón comercial industrial son los estudios grandes estudios Warner y todo eso que hay en Burbank Disney Fox que queda aquí en Jandert Hills pero el Hollywood Walk of Fame es en el mero sí ahí digo pero también en esa época había mucho mucho trabajo también muchos estudios Sunset Gower Wally Hider hay tantos que habían en esas sí en esa época todavía no pisaba los estudios ok pisaba los clubes nocturnos como caché caché ya o había en ese tiempo Dante's había diferentes Dante's poscuales todos esos esos clubes ya sí ahí tocaba sobre todo con brasileños había seis o siete que fueron desapareciendo hasta los hasta los noventa que se abril Le Café todo Le Café sí yo me acuerdo ya ya Dante's Dante's ya me acuerdo de ese lugar digo pero aquí después de de GIT que viene siendo instituto técnico tecnólico de tecnología yo pienso que es una cosa que era el nombre GIT tu escuela allí qué pasó después de eso después de eso empecé a trabajar decidí no volver a España renové mi visa yo vine aquí con una visa de estudiante F1 y eventualmente empecé a trabajar con músicos de calibre que dije necesito quedarme aquí un tiempo más y nunca más eso está hace cuatro décadas y se ha perdido vuelta a España de paseo ajá ¿cómo pasa? ¿cómo es que esta ciudad te digo si todo va bien y estamos digo mucha gente yo sé que se desaparece muchas veces yo me desaparecí yo me quedé por un poquito digo pues me quedé como casi 14 años pero muchas veces este esta ciudad te puede cuidar bien y uno puede mantener un buen un buen yo pienso una buena vida como músico que fue precisamente donde empezamos a charlar que la finalidad de ser un músico profesional es encontrar tu núcleo tu ciclo tu círculo de músicos donde haya intercambio de trabajo y puedas subsistir es poder vivir de la música es 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 tan es un privilegio enorme es un regalo de dios es un privilegio un don un don es no sé como que te vino con una varita mágica y te dijeron tú pero hay una diferencia entre la música por disfrutarla porque yo disfruto la música porque cuando empezaba a escuchar o tocar uno siente cosas en el alma que que son únicas y otra cosa muy diferente bueno muy diferente pero que no es igual es la música como profesión como ser músico profesional porque ahí tú no solo tienes que pensar en oh me gusta tocar esto y no tengo que aprender a hacer esto tengo que aprender ese estilo tengo que conseguir ese instrumento estos pedales necesito enterarme de un universo de cosas que para mí son desconocidas y es lo que se llama struggle es una lucha es una lucha ser un músico profesional que tiene que estarle encima ser muy muy pero muy ahí se me viene la palabra tecnología porque estamos hablando de música como lo que es para nosotros música porque son es una vibración igual es una vibración es un sentido pero lo que estamos hablando ahorita es mantener tu conocimiento de la tecnología y eso es difícil porque a un momento uno se cansa dice yo tuve buenos amigos en este grupo que también trabajaba con Freddy Ramos estaba allí Betuco Ramón y pero también tocaba los los shows y grabaciones y estaba ahí Grant Geisman estaba Carl Berhain Jim Fox y yo también estaba en ese grupo yo tenía un pie aquí y un pie en el otro y la cosa curiosa es que uno tiene que conocer que estás en sí como profesional tocando y trabajando y por ahora para mantener lo que es la tecnología para estar en esos para mí o con esos productores que quieren esas cosas porque también es otra cosa eso es plata eso cuesta y tú vas a invertir eso va a ser curioso pero Jim Fox estaba hablando lo que estaba comprando Carl Berhain y Carl pasa que gastó como 20 mil dólares en una cosa que hizo Bradshaw Tom Bradshaw que viene Bradshaw viene siendo uno que hace los pedales y todo que usted lo conoce y por quizás gente no lo conoce pero era un tipo que arreglaba y organizaba todo lo que eran los pedales y uno pagaba 20 mil 30 mil para poner todo en un sistema que para uno ay ya digo 20 mil compro un carro no por supuesto o guitarras yo podría tener un Mercedes Benz en vez de o le compro un anillo a mi esposa pero no no y por ahí digo si pero si tocas guitarra eléctrica también claro de chiquillo porque tú estabas hablando del blues si yo empecé como blusero profesionalmente con 16 17 años y eso fue en Uruguay en un grupo llamado Días de Blues Días de Blues ok y hacíamos blues en español eso se puede encontrar todavía hay hay solo un disco hay un libro acaban de escribir un libro que yo todavía no lo tengo ok ok que se llama Días de Blues hombre eso sería bien porque gente quiere saber porque Freddy al último gente gente está interesado en todo lo que está pasando y la cosa buena de entrevista y gente conociendo a los otros músicos que gente empieza a buscar porque es bien curioso que empieza oh yo te escuché aquí alguien dijo su nombre aquí y luego empiezan a investigar lo que voy a hacer es también registrar cosas para que puedan conectarse ver su su historia pero Freddy muchas gracias 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 por todo felicísimo de poder recibirte aquí en mi humilde casa y poder charlar contigo ha sido un privilegio gracias por todo ahí estamos yo voy a edit todo y ya está peace and love to everybody for sure ok